¿Qué es la herramienta de los defensores? Lo pasamos únicamente... ...12, 13, ya la tenemos. Muy bien. Muchas gracias, presidente. Como presidente de la comunidad os lo quiero agradecer. Me quiero felicitar de que de forma tan activa y tan pionera hayáis participado y hayáis aprovechado algunas de las iniciativas que también con toda la buena voluntad se han venido poniendo durante los últimos años en marcha por la propia administración regional, por el propio gobierno regional, para potenciar, para fomentar esta adaptación y el futuro del sector textil tradicional y de la moda en Castilla y León. Gracias. 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 Gracias.